Yo aquí estoy para echarte una mano, ¿eh? ¿Crees que ibas a poder conmigo, verdad, maldita? ¡Infertil! ¡No me suelen! ¡Entra, ya me suena! ¡Y aquí no sale de ti, la maldita! ¡Ahora sí! ¡Vas a pagar todas las que has hecho! ¡Maldita! ¡¿Tú vas a pagar por mí?! ¡Infertil! ¡Y aquí vas derecho al matadero! ¡Apúrense! ¡Se está quemando! ¡La señora está adentro! ¡Apúrense! ¡Ay, se está quemando la casa! ¡Sí, traigan más agua! ¡Ay, yo no sé, yo no sé! ¡Traigan más agua! ¡Sé que me están preguntando! ¿Está usted bien, señora? Yo sí, pero... ¿Hay alguien adentro de la casa? Sí, sí, la señora Piedad estaba adentro cuando comenzó la quemazón. Pero mire, está tan fuerte la lumbre que ninguno de los trabajadores pudo entrar a sacarla. Esta mujer tenía que ajustar cuentas con la justicia. Pero creo que ya pagó por su crimen. ¡Gracias!